Ya Ya, 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 ya 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 Sé que ahora es muy fácil Venir a decirme que me has olvidado Que esto se ha acabado Que todo ha cambiado Ya, 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 ya Sé que ayer me viste Ya Y que sonreíste en Santos degollado Y a suami me dice que nada ha cambiado Ya, ya, ya Bonito día, qué alegría Me ha dado poder saludarte y saber que eres mía Todavía Ya, ya Sé que querías, no decías Que vayamos para otro lado Porque ahora a tu lado otro gato ha llegado Ya, 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 ya Y así fue el momento No se paró el tiempo y siento que me hizo falta decirte Cómo me siento Ya no muy contento Te perdí por lento Sin remordimiento Sin tirarte cuentos Qué bonito es recordar cómo fuimos Más que un monumento Todo tu talento Me lo quitó el viento Y no hace falta decirlo Sé que todavía guardas flores De mis recuerdos por mayores En tu corazón sonando con mis canciones Y no hace falta decirlo Sé que todavía guardas flores Como las noches por la torre Yo te partía con condones de colores Ya, 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 ya Bonito día Qué alegría Me ha dado poder saludarte Y saber que eres mía Todavía Ya, ya, ya Sé que querías No decías Que vayamos para otro lado Porque ahora a tu lado otro gato ha llegado Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya Black Ya, ya, ya Ya, ya